No sé dónde ni con quién estés, ni cómo le estés pasando Pero lo mejor le desearé, aunque mal yo le esté pasando Y en esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando En esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando Yo quisiera encontrar el truquito de escapar de esta amarga realidad Oh, que aparezca de repente y me abrace por atrás Y me diga que estarás y que tú me besaras Cuando suene el cañonazo en esta Navidad Lamentablemente En esta Navidad solo yo estaré Hasta quedar loco yo tomaré En el cañonazo no te abrazaré Y gritando tu nombre, sé que lloraré En esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando En esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando Besos, abrazos, palabras y caricias Yo cada vez peor hablando con la brisa Aunque trato de no darle mente a na' Pero no hay un tutorial que me enseñe a olvidar Oh, alguien que me explique por qué no estarás Y por qué se siente así esta Navidad En esta Navidad solo yo estaré Hasta quedar loco yo tomaré En el cañonazo no te abrazaré Y gritando tu nombre, sé que lloraré En esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando En esta Navidad, la pasaré llorando Y pa' la soledad, la pasaré tomando No sé dónde te encuentres, ni con quién estés Pero de corazón te deseo Feliz Navidad y próspero año nuevo Para ti y los tuyos De parte de la realeza Ajá, ajá You baby boy Yo baby Del alma Nu mal No 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 Gracias por ver el video.